Segunda llamada, categoría campeona y reserva de campeona de año nuevas. Segunda llamada. Queremos anunciar que hoy en la noche vamos a colgar de manera individual todas las categorías, no solamente de los campeonatos, sino todas las categorías que se han desarrollado a lo largo de todo el concurso. Por sí. Para que no estén buscando en toda la transmisión en vivo, que igual queda grabada, pero para comodidad de los televidentes vamos a subirlas individualmente también, adicionalmente. Todos los servicios que hacemos en beneficio de nuestros televidentes y seguidores. Saludos para don Roberto Aguirre, de parte de Julio Castro. Ahora le hacemos llegar los saludos, Julio. Categoría campeón del año, hembras. La genera llegó a XN Reina. Llevo a que ganó su categoría. Y que ganó segundo lugar en pisos. Y como explicó el señor juez, esta es otra prueba. Y todo empieza desde cero. Don Publio Palacios. Y don Gianni Carlentard, dañino. Más dañino que Arlentard. Solo se conectan para las pruebas importantes, nomás. Vamos a regalar una gorra que será entregada en el concurso a Mancáez de la próxima semana. A quien acierte con el resultado del campeón del año, hembra. Solo una gorrita nomás, porque estamos de capa caída con la economía. Una gorrita de la asociación. Gorrita que don Fernando Rizos la usa para todas sus fotos. Que cuelga diariamente en el Facebook. Y se está jugando gol, dice Julio Palacios. Llévenme mi encargo, Publio. No se olvide. Por favor, se indican en orden de acuerdo a la edad de cada uno de los oficiales. Se indican en orden de acuerdo a la edad, por favor. XN Reina dice, saludos al presidente del comité organizador del concurso de Mancáez, don José Roberto Rizos. El cual invita a todos ustedes. Ya te copiaste, Becerra, también ya de... A lo que será ese... Ese hermoso concurso que traerá muchas novedades. No solamente en cantidad y calidad de caballos, sino también en... En las cosas adicionales que habrán fuera del concurso. No vamos a decir todas las que van a ver, pero... Pero van a ver Yunza. Va a haber... Una zona de baile, una pista de baile. Va a haber música en vivo durante la... Durante el almuerzo. Para los que transmiten, va a haber almuerzo gratis. Juegos para niños. Va a ser un evento 100% familiar. Los recomendamos y los esperamos la próxima semana en Mamacona. Para el concurso de Mancáez. Asimismo, solo para los que viven en el extranjero, como Jan y Garlander, que no le dan permiso para ir a Perú. Más que en los concursos nacionales, lo podrán seguir a través de la señal de la asociación. Nuestros amigos de HorseMNG, nuestros partners de HorseMNG Solutions, van a llevar una anfitriona que va a explicar cuáles son las bondades de este aplicativo que están próximos a lanzar, que será oficialmente presentado en el concurso... Perú, peruano de Caballos, peruano de Paso, en la ciudad de Chiclayo. Yannick Arlentar dañino, más dañino que Arlentar. Ni mandes saludos, que tu saludo no va a salir. Y si quieres que salgas, cuesta 5 dólares el saludo. Acá está en dólares nomás, acá en Ecuador estamos. En Perú son 20 soles por saludo. Somos Gorderique. Ahora, ayer ha gustado la previa que hemos hecho ahí con... ...el detrás de cámaras, con los muchachos que ayudan en la preparación de los ejemplares. Con los transportistas, los chalanes, los fotógrafos. Ahí se conectó Carlos Álvarez Testino. Ya se salió con el... Ah, yo decía ahí, ah, qué tan rápido. La teoría es importante que todos estemos en la misma página en relación a... ...hay animales que, por ejemplo, ...nos las explican, y no estoy diciendo que es este, este es el caso. Pero hay ejemplos de campeones del año que no son campeones de piso, ni sostenidos. No es muy común, pero suelo correr. Esta categoría es una categoría completamente nueva. Que no estoy mirando ahora, ni necesariamente los nuevos mundos. Estoy viendo la adorancia, estoy viendo el buen piso, estoy viendo la disposición, la belleza y la forma en que... Señor Yannick, usted no ha estado atento a la transmisión, por favor, vea sus catálogos colgados. Porque yo no voy a estar repitiendo cada rato cómo se llaman los ejemplares. Y no ha dado su fallo, vamos, el único que ha dado su fallo es el señor Fernando Rizzo, que se va a llevar por... ...se va a llevar su gorra, su segunda gorra, no, tercera gorra de él. Criadero Fer, nuevo auspiciador de Jorge Mendejez O'Lucho. Esta es la yegua que Fernando Rizzo ha apostado... Uy, se juntaron toditos. Están embarridas acá los... Tengan sus posiciones, si van a pasar a algo con respecto de una curva, no metan caballo con lo que están en línea, por favor, más despacio. Más despacio, sobre todo el grupo que está en el centro, que se ha comenzado a golpear. No vamos a ningún lado si comienzan a correr. Vamos despacio, como hemos hecho, ante todo el día. Por favor, gracias. José Roberto, por favor, ¿cuál es tu fallo? Amigo, un favor, ¿puedes pasarme el catálogo? Vamos para que... Vamos a un... Puedes buscar la yegua 75, que el señor José Roberto Rizzo quiere saber de quién se trata. 75. ¿Sabes cómo lo busco? O sea, ¿dónde está esto? Al comienzo. Ya, ya lo busco. Llego a 7.5 Y aquí mis asistentes, están lentejas. Ya les dije que no se amontoren, pero no me hacen caso. No, está cerca de este. Espera, José Roberto, un ratito. Ahorita te decimos. Es la yegua Jor Dogma, la yegua que quedó segunda en su categoría. Hija de Jor, señor de señores, con Jor Estigma. ¿Está apuesta por esa yegua? Señor Yannick Arlentar, ¿usted apuesta por cuál? ¿Por la tordilla? Estaba preguntando usted por la tordilla. Con respeto a la curva y bajen al paso llano, que es el aire que estamos juzgando. Así es, hermano, del señor Edgar Torres. Usted seguramente tiene Horsec MNG Solutions. Ahí puede ver rápidamente la genealogía de los ejemplares. Cambio de sentido, por favor. Aquí estamos enfocando la yegua tordilla que dice don Yannick. Todos han ido con el reino. Vamos acá, acá vamos a enfocar a la favorita de los televidentes. En imágenes, XN Reina. Primo, primo. Yegua hija del potro L.B. Caudillo, con la yegua TF Alteza II, de propiedad de don Xavier Néder Díaz, de Paiján. Adoptado por Paiján. Vamos a hacer una preselección, no es orden, independientemente de que vaya llamando uno, primero que otro, no es el orden. Lo que no llame, por favor, muchas gracias. Seguro que las tuyas las trae de Panamá, seguro. Yo apuesto por lo nuestro, por nuestros artesanos. Amarra corazón. Ya llegó el internet a Pacalmayo, ¿verdad? Don Bernardo Gleiser, ya sé. ¿A quién le digo que las sostenga? ¿Dónde está Tertordía? Ahí viene Tertordía. Ya le llamaron a Tertordía. Nadie apuesta por Cuarto de Pollo. Está con Soroche, Cuarto de Pollo, ayer. Es nuestro George Forsythe de los Caballos, Cuarto de Pollo, ahí está, miren. Saludando a la modelo principal de Mario Testino. Gracias. Mira, beso. Ándale un beso a Fernando, José Roberto, que también. No, no quiere. Muy peludo. Mira, don Ernesto Roca también. La llevo a Tertordía. Para su información. Tienen que ver en el catálogo. Justo cuando entra, se va la señal. La llevo a Tertordía, la llevo a mi tío Pepe Chiriboga. Que ganó su categoría, la categoría, la penúltima categoría. De verdad, de verdad, de verdad, por favor, por favor, independientemente de que ustedes crean que pueda ir más rápido que el otro, yo no quiero que corra. Yo quiero que vayan al aire que va la primera, que es un aire vuelo, y yo quiero que vayan a ese aire. Si no están cómodos en ese aire, podemos discutirlo en una curva. No metan caballos. Yo creo que los abelotodos se han equivocado. No le vieron los ojos a Cuarto de Pollo. Yo no sé si me ha dicho si está en orden o no. A todos. Ahí está, ahí José Roberto. He filmado a todas, por favor. Mira, ahí están todas, mira, en grupo, en bloque, en paquete. Tú dime nomás cuál quieres que te firme, yo te la firmo, hermano. Acá vacanse de una coteja. Entre la yegua de mi tío Galo y la yegua de mi tía Loli. Vamos a ver si José Roberto, José Alfredo, no se llena de pelota como en la categoría con la yegua de Palmer. Palmer ya está celebrando, dice. Pero ahorita está que... La yegua que monta José Alfredo es la yegua que fue de Alfonso Romero, la hija de dignatario. Así es, mi querido, mi querido Fernando. Se llama AR Dinastía. Esto va a ser un final de película. Ahí llegó en primer lugar. Se va a ir al bar, creo. La yegua de... De Galo es la hija de Fer Encendida. No, qué es Fer Encendida, me estás confundiendo. La de Loli es de Fer Encendida. R.A.H. Reverente con Fer Encendida. La yegua que... Con prefijo de... Y aquí tenemos a... A Reina. Con la yegua R.A.H. Eliana, hija... De R.A.H. Reverente, que no sabemos de quién se trata. Pero de aquí vamos a meternos a Horsem MNG Solution para ver de quién se trata. La tordilla, anda para allá, ya, ni con Bresla. No es que están aquí cotejando los primeros puestos. A ver, Loli tiene más pique, ahí está. XN Reina. Y la yegua número 50. R.A.H. Eliana. Señor Fernando, se llama R.A.H. Eliana, no se llama Fer Encendida. Creo que Reina. Ya desplazó a la... Julio, tú sabes cuál gana, primo. Y aquí está la yegua de Galo con la yegua de Néer. A ver, señores entendidos. ¿Qué es lo que está haciendo el juez? Está descartando. Está buscando su primero y segundo. Aquí está R. Dinastía. Con XN Reina. Yo sé, yo sé, Fernando, no se moleste. Fer Encendida es la hija de princesa del vago Baltoano. ¿O no es así? Uy, se chocaron. Hay tensión en los conductores. Bueno, ya han salido primero Reina y después Dinastía. Vamos a ver si así queda. Uy, uy, uy. Creo que se llevó su gorra. Tenemos yeguas realmente muy buenas todas. Muy buenas. Si ustedes observan, todas usan sus posteriores correctamente. Todas son suave. Más despacio. Más despacio. Todas usan sus posteriores correctamente. Todas tienen distinción. Todas tienen un fenotipo interesante. Pero la campeona del año tiene que reunir todas las características. Un buen piso, arrogancia. Tiene que tener imposición, belleza, feminidad. Y en este caso, nos vamos a invitar por reserva de campeón del año. La yegua de Galo en segundo lugar. Y la campeona del año en primer lugar. Un buen aplauso, por favor, a la yegua. Buena, Reina. Cree que le digo a él. Le digo a la yegua. Y segundo lugar. A.R. Dinastía. A yegua de don Galo Orellana. Señor Fernando Rizzo se ha hecho merecedor a su gorra de la asociación. Su gorra camuflada. Con la licencia del licenciado Carlos Riva de Neira y del ingeniero Pablo Palacios para la entrega de los premios en esta categoría. Como reserva de campeona del año en primer lugar. Como reserva de campeona del año llevas. El ejemplar número 82. A.R. Dinastía. Criador Alfonso Romero Carbo. Propietario Galo Orellana. Becerra, no ha participado durante la prueba. Yo dije a quien esté participando. El ejemplar número 48. X.N. Reina. Criador, criadero X.N. Propietario Javier Néver. José Roberto, ¿puedes por favor entrar a J.R. S.M.N.G. Solutions y ver de quién se trata J.M. Erika? La mamá de A.R. Dinastía, por favor. Me parece que es una hija de L.B. Macarena, ¿no? El licenciado Carlos Riva de Neira, por favor. Y a los dos propietarios de la campeona y de la reserva. Acercarse a retirar sus premios. Hay una canasta de premios para la reserva. Una canasta de productos de Hortana. La propietaria de la yegua, X.N. Reina, señora Yesenia. Y don Daniel Itz, propietario de la reserva A.R. Dinastía. Ahora sí, le van a subir el sueldo a don Luis Pablo, por haber obtenido el campeón del año. X.N. Reina y A.R. Dinastía, campeón y reserva del año hembra del 28º concurso regional de caballo peruano de paso. Pones de bozal o barboquejo de 3 a 4 años. Primera llamada. Don Fernando Rizos, ¿nos podría explicar qué significa el término barboquejo, por favor? Usted que lo hemos visto continuamente viniendo a los concursos en Ecuador. Explique a la teleaudiencia, por favor. Ya me habían preguntado antes, pero yo no sabo. Esto me metió a leer en Google. La categoría que sigue a continuación es la categoría... No llega, no llega hasta allá la de internet. Hasta allá, quieren que camine. Fue la explicación de Fernando Rizos Montes para la asociación. Muchas gracias, don Fernando. Secuerina. Yannick, por favor, usted no ha acertado el resultado Usted ha hecho la tordilla No hay ninguna tordilla Ahora sí vamos a descansar el brazo Creo que inclusive en Perú ya los jueces ya pueden montar